Con recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, la instancia de la mujer concluyó la primera etapa de un estudio que inició con la aplicación de 300 encuestas para saber qué tanto conocen y cómo percibe la ciudadanía la equidad de género, para con ello guiar los trabajos de capacitación y talleres, informó la titular del departamento, Alejandra Rosas Hernández. Bueno, este proyecto se llama Trabajando en la Equidad de Género, aquí en el municipio de Ciudad Fernández. Es un proyecto que presentamos ante el Instituto Nacional de las Mujeres en la Ciudad de México. Se presentó a principios de este año y pues afortunadamente sí nos fue aprobado y pues ahorita ya empezamos a trabajar lo que es meramente el proyecto. El proyecto se va a realizar, tenemos trabajando en él desde el mes de junio para terminar a finales de diciembre. Es un proyecto para ahora sí que trabajar más en la equidad de género y en la igualdad entre hombres y mujeres aquí en el municipio. Indicó que el programa gestionado desde el municipio incluyó la realización de encuestas para lo cual apoyaron alumnos de la preparatoria Juan Miranda Oresti y los resultados serán dados a conocer, pero sobre todo servirán para establecer los problemas más comunes en la sociedad. Ya empezamos a realizar lo que son las encuestas, unas encuestas que para recabar información de todo el municipio, estas encuestas nos fueron apoyadas, fuimos apoyadas por alumnos de la escuela preparatoria del refugio, la escuela Juan Miranda Oresti, nos apoyaron con algunos jóvenes. A estos jóvenes se les va a dar una gratificación que viene también de parte del proyecto y al final vamos a tener lo que son unos foros, unos talleres, unas conferencias.